¿Sabe lo que hizo José? José le dijo, no me es lícito estar con la mujer de mi amo, ¿cómo haría yo este gran mal? A mi Dios y luego a mi amo O sea, en otra palabra José está diciendo, yo le debo tanto favor a Dios que no puedo pecar con él Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa, abundante y especial Este es tu segmento, conociendo el mundo espiritual en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión El cielo nos bendice, nos redargulle al tener la dicha de poder conectar con todos ustedes en este día que día tras día están siguiendo la plataforma Excelencia Cristiana Televisión Y hoy traigo una palabra que Dios me ha ministrado que sé que te va a bendecir de una manera poderosa, abundante y especial Y esta palabra es tocante al dominio propio Yo quiero que vayan conmigo a su Biblia Gloria al Señor A dos citas bíblicas Quiero leer dos citas bíblicas Segunda de Timoteo 1.7 Y Segunda de Pedro 1.6 Segunda de Timoteo 1.7 Y Segunda de Pedro 1.6 Dicen así Bueno, vamos a leer primero en Timoteo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Oiga lo que dice ahora Segunda de Pedro 1.6 El conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia Y a la paciencia piedad Y a la paciencia piedad Quiero ministrar en el día de hoy Y el misterio del dominio propio Quiero predicar con este tema Y anclajo sobre esto Yo quiero revelar luz Acerca de muchas cosas Que nosotros hoy en día enfrentamos Hoy en día hacemos guerra Hoy en día nos atacan Y tratan de drenarnos Tratan de quitarnos O de separarnos del propósito primordial De nuestra vida Que es servirle al Señor con amor Con dominio propio Con entrega y con pasión A menudo nosotros hemos visto Esta palabra dominio propio Pero que es el dominio propio Que significa dominio propio El dominio propio tiene que ver Gloria al Señor Con la postura firme Y el carácter que desarrollamos Frente a una situación X o Y Cuando hablamos de dominio propio Tenemos que hablar De ese fundamento que te mantiene Que te sostiene Y que no te lleva a pecar O que no te lleva a cometer errores A la ligera Cuando yo veo la palabra dominio propio Tengo que hacer énfasis Sobre muchos hombres de Dios En la Biblia Que anduvieron de aquí para allá Y de allá para acá Que anduvieron en el propósito eterno Y que anduvieron en la gracia soberana Del Padre Pero al andar en la gracia soberana Del Padre La Biblia dice Gloria al Señor Que en el momento El enemigo lo atacó El enemigo le hizo la guerra Hombres terribles como Noé Hombres tremendos como Abraham Jacob Isaac Que decir de David Sansón Fueron hombres que vivieron De acuerdo a la voluntad de Dios Pero el enemigo le hizo la guerra De una forma directa O indirecta Que decir de José Gloria al Señor Los discípulos de Jesús O sea El dominio propio Debería de estar Fundamentado O cimentado En nuestra vida espiritual Como cristiano Los feligreses de hoy en día Tienen mucha unción Tienen muchas lenguas Tienen mucho poder Pero están carente Del dominio propio Y el dominio propio Es lo que te va a hacer a ti Decirle al pecado Decirle a la tentación No me es lícito pecar Contra Dios Y contra mi amo Cuando nosotros vemos La palabra dominio propio Estamos viendo El carácter Instructado En la vida Del creyente Repito esto El carácter Instructado En la vida Del creyente El dominio propio Es lo que te da carácter El dominio propio Es lo que te da seguridad Certeza De quien eres Y lo que me conviene Lo que me es permitido hacer Y lo que no me es permitido hacer Dominio propio Yo le llamo A mantenerse Con una postura santa En medio De un mundo cruel Atroz Y un mundo vulnerable Dominio propio Es ver a Noé Que cuando todo el mundo Estaba desvinculado De lo que es la voluntad Del padre Dice la palabra Que todos pecaron Y que la maldad Había llegado Hasta la presencia De Jehová Y el miró a la tierra Y dijo Yo he determinado Raer de sobre De la tierra Toda carne Que yo he creado Y dice Ahí hay un pero En esa historia Que dice Pero Noé Haya gracia Ante los ojos de Dios ¿Sabe por qué Noé Haya gracia Ante los ojos de Dios? Porque era de apellido tal No Porque era de la familia tal Tampoco Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios Porque Noé Se mantuvo Haciendo lo diferente En el sistema Que él estaba viviendo Hacer lo diferente En un sistema Cuando todo el mundo Está en un sendero En un camino Cuando todo el mundo Está en un mismo estandarte En un mismo baluarte Y que tú te levantes A hacer lo Incorrecto Lo contrario A lo que está haciendo El sistema A eso se le llama Dominio propio Dominio propio No es tener apoyo humano Dominio propio Es saber que Aunque lo humano Te quiere hacer daño Usted se mantiene En una postura firme Y decir No voy a pecar Y no voy a fallar Noé Ahí estamos viendo El dominio propio El dominio propio Es lo que te da carácter En medio de la hostilidad Es lo que te da carácter En medio del problema Que estás viviendo Y que tú dices No tengo que hacer Lo que otros hicieron No tengo que vivir Como viven otros El dominio propio Te da identidad El dominio propio Te da carácter Por eso Es que el fuego Difiere mucho Del dominio propio Porque puede ser Que donde haya fuego No haya dominio propio O puede ser Que donde haya fuego También haya dominio propio Pero yo prefiero Ser una persona Sin fuego Pero con dominio propio Que ser una persona Con fuego Y sin dominio propio Porque El fuego No es lo que te hace Mantenerte En la dimensión Que Dios te puso ¿Me escuchó? Te voy a repetir esto El fuego El avivamiento No es lo que te hace Mantenerte En la dimensión Que Dios te plantó Y te estableció Lo que te hace Mantenerte O establecerte En la dimensión Que Dios te puso Es el dominio propio Bueno Explícame eso Claro Porque muchas personas Tienen mucho fuego Pero carecen De dominio propio Usted no ha visto Personas que botan Fuego por la boca Y que esto Y predicando Usted dice Wow Cuán ungido Este ese hombre Cuánto fuego Cuánto avivamiento Pero son los primeros Que caen Derretidos Ante la tentación El dominio propio Es carente En ese tipo De personas Entonces Yo prefiero Ser una persona Pasiva Con dominio propio Que ser una persona Con fuego Y sin dominio propio Porque cuando la tentación Viene El fuego No es lo que lo reprende Cuando la tentación Viene No es el fuego Que resiste La tentación Cuando la tentación Viene Lo que resiste A la tentación Es el dominio propio El carácter Que tú digas No voy a fallarle A Dios No voy a pecar Contra Dios Eso es lo que hace Que el dominio propio Que la tentación Se detenga Que decirle a Adán Un hombre Que vio a Dios Un hombre Que habló con Dios Un hombre Que vivió con Dios Adán Hablaba con Dios Como estoy hablando Con esta audiencia Pero cara a cara Adán Hablaba con Dios Como habla Con cualquier compañero Con Dios Pero sabes Lo que Quitó esa conexión De Adán Con Dios La carencia De dominio propio En un momento De tentación El Señor Me habló Esta mañana Y me habló Tocante al dominio propio Que la generación Mi generación Estoy preocupado Por mi generación Porque mi generación Mi generación Está carente De ese dominio De ese manejo De ese carácter Que necesitan Llevar a cabo Dominio propio Es mantener Una postura No ser De doble moral No ser De doble cara Dominio propio Es decir Yo soy blanco Si soy blanco Es blanco Si soy negro Es negro Si soy azul Es azul Eso se llama Dominio propio En la biblia Hemos encontrado La carencia De dominio propio Empezó por Adán Por falta De dominio propio Adán Le dio acceso Al enemigo A acabar Con todo Lo que nosotros Hoy estamos Estaríamos disfrutando De parte del Señor Pero por cuanto Falta un dominio propio En el huerto Del Edén El pecado Se metió Dominio propio Es La ausencia De dominio propio Es ceder Es ceder Mi voluntad A quien me ataca Es ceder Mi voluntad A quien Se opone A mi Le voy a repetir Esto La carencia De dominio propio Es ceder Mi voluntad A quien Me está Atacando Y me está Haciendo la guerra Ahora yo quiero Que usted reflexione Sobre su vida Reflexione sobre todo El trayecto Que ha venido Transitando Y póngase a pensar Cuantas veces Me faltó dominio propio Cuantas veces Caí derretido Al pecado El Señor Vino a hablar contigo Hoy Que Él quiere Que tu recobres fuerza Y tomes dominio propio Reclama El dominio propio Para que llegue A tu vida Que decirle Un hombre Llamado José Que la Biblia dice Que siendo un muchacho De 17 años Dice la palabra Que Dios Hablo a su vida Cuando Dios Habla a su vida A través de sueños Le hace promesas De llevarlo al palacio La Biblia dice Que se soñó Que estaba Tando manojo Con sus hermanos Y que el manojo De él estaba parado Y el manojo De los hermanos Se inclinaba Al de él Y él decía También tuve otro sueño Donde yo vi Que el sol Y la luna Se arrodillaban Y la 11 estrellas Se arrodillaban Ante mi El papá También se levantó En contra Y le dijo Pero que sueño Es este José Estás diciendo Que tu serás señor Sobre todos nosotros Hello Me está escuchando Está escuchando Entonces Que sucede El dominio propio Es lo que te va A mantener de pie Y que tiene que ver El varón Con este tema Con el dominio propio Te lo voy a explicar José tenía un sueño Y el sueño Que él tenía Era de llegar Al palacio Pero para llegar Al palacio Hay que tener El dominio propio Porque tú tienes Que enfrentar Los retos Tienes que enfrentar Las vicisitudes Tienes que enfrentar Los desafíos Tienes que enfrentar Los tiempos Tienes que enfrentar El sistema Tienes que enfrentar El infierno Tienes que enfrentar El pecado Tienes que enfrentar Tu concupiscencia Tienes que enfrentar La carne Tienes que enfrentar Toda la maledicencia Del enemigo Y el espíritu De hipocresía Sobre tus hermanos Fíjese de quien Le estoy hablando Le estoy hablando De José Un sueño celestial Atrae persecución Terrenal Te voy a repetir esto Un sueño celestial Atrae persecuciones Terrenales Si el cielo Te habló Falei Si el cielo Te habló Falo Boshé Es necesario Que la tierra Te haga la guerra Si el cielo Habló de ti Y te dijo Que te va a bendecir O te confió Un proyecto La tierra Se te va a revertir En contra La tierra Va a hacerte la guerra La tierra Va a flagelar Tratar de mentir De desmentir Lo que el cielo Ya aprobó Dice Ronnie Oliveira En un libro Lo que el cielo Aprueba La tierra No lo elimina Entonces Esto es tremendo Esto es tremendo Entonces Cuando nosotros Estamos viendo Cuando nosotros Estamos viendo Casos así Escucha esto Como el de José Que Dios le da un sueño Y de repente Los hermanos Sean los primeros Que se levanten En contra de él Ojo Los hermanos Los de la casa Se levantan En contra de él Luego dice la palabra Que lo venden A los simelistas Luego que lo venden Perdón Lo echan a la cisterna Le quitan la túnica Luego que hacen eso Lo venden A los simelistas Luego que lo venden Él queda como esclavo De Potifar Allá en la casa De Potifar Pasó un evento También Luego de superar Ese evento Dice que cayó En la cárcel Pero luego de caer En la cárcel Cayó en el cumplimiento Del sueño Que Dios le había dado Mira el trayecto Que está llevando Este muchacho De un sueño A empezar A superar retos Superar barrera Superar riesgos Superar Superarse a sí mismo Escuche Lo que se cree Era que cuando José Había dado La determinación Del sueño De que A once estrellas El sol y la luna Se inclinaban a él Era que En aquel tiempo Los israelistas Practicaban Lo que era La astrología La astrología No tenía nada Que ver con brujería No tenía nada Que ver con ocultismo Ni con hechicería Ahora El pecado Al meterse Ha dañado el asunto Ha dañado el asunto Y entonces ya todo eso Tiene que ver con magia Y además estamos en otra dispensación Que se llama gracia Y al estar en esa dispensación Que se llama gracia Nosotros no tenemos que ver Lo que las estrellas nos dicen El cielo nos habla directamente Ya nosotros no consultamos Las estrellas de Dios Sino que consultamos Al Dios de las estrellas Entonces que sucede Al tener ese conocimiento De los astros Los hebreos Cuando José da el sueño Por eso es que su padre dice José que sueño es este Estás diciendo que Mi madre Y yo Y tus hermanos Se van a inclinar a ti ¿Por qué Jacob le dice esto? ¿Por qué Jacob interpreta El sueño de esa manera? ¿Sabe por qué lo interpretó? Porque ellos sabían De astrología Ellos sabían De constelaciones Ellos sabían De estrellas Ellos sabían De planetas Ellos sabían De 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 luna De sol De toda la constelación Y la creación Que estaba allí En la abierta constelación Por eso interpretan El sueño de esa manera Pero ¿Dónde empieza A gestionarse? Este no es el tema El tema es el dominio propio ¿Dónde empieza A gestionarse Lo que es el dominio propio? En José Cuando los hermanos Se levantan en contra de él Él se mantiene humilde El que tiene dominio propio Sabe que cuando El otro está desesperado Por verte caer Tú te mantienes templado Y humilde Escucha Escucha El dominio propio Se contempla En una persona Cuando todos quieren hundirte Y tú te mantienes En una actitud Ecuánime Tú te mantienes En una actitud Valiente En una actitud Decidido Determinado Hacia todo lo que Dios Puso en tu mano El problema Es que cuando No hay dominio propio Somos ligeros A ofender A ceder Somos ligeros Y somos fácil A ofender al otro Y a transgredir Con la misma vara Que nos transgredieron A nosotros Pero el tenía Dominio propio Y se mantuvo tranquilo Siguió armando A sus hermanos Sabiendo que sus hermanos Estaban en contra de el El fue a dotar A buscarlo Porque el padre Lo había mandado Y cuando llegó Llegó muy contento El muchacho Le dio Mira mi padre Lo mandó a buscar Lo mandó a ver Como están ustedes Como van Con el ganado Y el rebaño Dice que lo despojaron De su túnica Y lo echaron A una cisterna Nunca se defendió La Biblia no lo dice El dominio propio Nunca busca Su propia defensa El que tiene Dominio propio Nunca busca Su propia defensa Deja que el cielo Lo defienda ¿Por qué? Porque el dominio propio Es la ausencia De agresividad Es la ausencia De problemas Es la ausencia De De la defensa Personal El dominio propio Cuando tú sabes Que tienes dominio propio Tú no te defiendes Tú dejas que Dios Te defienda a ti Los demonios Estaban airados Con José Por los sueños Que Dios le había dado Y a través de sus hermanos Le dicen la guerra ¿Sabe algo? Lo vendieron a los ismaelistas Cuando los ismaelistas Lo compraron Allá cayó en casa De Potifar Escuche esto Oiga el problema Que llega aquí Cuando cae en casa De la mujer De Potifar Dice la palabra Que José Cuando llegó a esa casa Todo prosperó José había caído En gracia hermanos José había caído En gracia Ante Potifar Ante su esposa Ante los familiares Ante todo el mundo Todo lo que hacía El muchacho Prosperaba Porque Jehová Estaba con él Dice la palabra Escuche esto Escuche esto Cuando él llegó ahí Algo me llama la atención Y es que la Biblia dice Que la mujer de Potifar Empezó A seducir a José Empezó a acosarlo En otras palabras Le dieron Acuéstate conmigo Sabe lo que dice La literatura judía La literatura judía Dice Que Cuando la mujer De Potifar llegó No llegó un día Para hacer a José caer Llegó varios días Llevaba varios días Haciándole Llevaba varios días Ubicándolo Llevaba varios días Echándolo Llevaba varios días Pensando en cómo Lo iba a tumbar Cómo lo iba a hacer pecar Cómo iba a hacer que él Cayera con ella En fornicación Escuche esto O en adulterio De repente Un día Dice la palabra del Señor Que ella Le dijo a José Lo agarró por la mano Acuéstate conmigo ¿Sabe lo que hizo José? José le dijo No me es lícito Estar con la mujer De mi amo Cómo haría yo este gran mal A mi Dios Y luego a mi amo O sea En otras palabras José está diciendo Yo le debo tanto favor a Dios Que no puedo pecar con él Yo estoy tratando De guardar mi santidad Estoy tratando De guardarme íntegramente Para él Y en cuanto a mi amo Ese hombre me ha pagado Con muy bien Yo no puedo fallarle a él Yo tengo una integridad Plagiada En su memoria Y él también es mi amigo Es muy leal a mí José tembló Claro Porque la mujer de un general De uno del gobierno No era cualquier mujer O sea que si José Estaba siendo tentado Por la mujer de Potifar Estaba siendo tentado Por así decirlo Yo quiero que usted entienda El término Por una sugar mommy ¿Entiendes? Estaba siendo tentado Por una Barbie Estaba siendo tentado Por una mujer Que tenía sus atributos Que tenía sus curvas Que estaba rejuvenecida Que tenía la piel intacta O sea Cuando hablo de intacto No me refiero A que no tuvo Ningún encuentro sexual Sino que me refiero A una piel perfecta José A lo mejor tembló Ante esa tentación Tiembla Pero nunca peque Tiembla Pero no caiga Levántate Dígale a Dios Que te dé fuerza A pesar de que tú Tiembles A pesar de que el pecado Te sacuda Con violencia No peque Hay un tema Que tengo titulado Por ahí Para predicar Aunque te insisten Aunque te insisten A pecar No peque No le falla A Dios José se levantó Si José lo hizo Nosotros también Lo podemos hacer José no era más santo Que tú Ni menos santo Que tú No era el favorito De Dios tampoco Dios no tiene favoritos Dios tiene íntimos Cuando tú eres íntimo Con él Lo que hicieron Los antiguos Tú lo puedes hacer También Dominio propio Es lo que nos falta A nosotros Lo que hizo A José especial Para huir De esa tentación Y no caer Fue el dominio propio Tembló Pero no pecó Se mantuvo ahí Y dijo No voy a pecar No voy a fallar Ahora ¿Qué significado Tiene eso En el mundo espiritual? El significado Que tiene eso En el mundo espiritual Es el siguiente La mujer de Potifar Quería Quería tomar El ADN de José Escucha eso Tomar el ADN de José Y dañar La línea Que José llevaba De un soñador visionario Si José se acuesta Con la hija de Potifar Con la esposa de Potifar Perdón Y José era el soñador El que tenía los sueños Si se acuesta Con la esposa de Potifar ¿Por qué la esposa de Potifar No lo invitó a comer? ¿Por qué no lo invitó A pasear al jardín? ¿Por qué no lo invitó A un diálogo a la mesa? Lo invitó A dormir con ella ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los sueños Usted no los tiene Despierto Los sueños Usted los tiene Durmiendo Y el enemigo Sabe Que En la postura Que se te reveló Los sueños divinos Es en la postura Que va a traer Pesadilla Para dislocar Los sueños Que se te reveló Te voy a repetir El enemigo sabe Que el origen De tus sueños Debe ser enfrentado Por el origen De su contraataque Y de su golpe ¿Por qué? La mujer de Potifar Le dijo Acuéstate Conmigo ¿Sabe por qué? Porque ella quería Traer pesadillas Sobre un soñador Y por eso Se lo dijo El enemigo sabe El enemigo sabía Que donde empezaron Los sueños de José Fue en una cama Porque nadie sueña Si no está durmiendo Y el enemigo dijo Vamos a usar A la mujer de Potifar Porque en el lugar Donde nació el sueño Es en el lugar Donde hay que dar el golpe Y por eso La mujer de Potifar Se levantó contra él Y José dijo No me es lícito Pecar contra mi Dios Y contra mi amo El dominio propio activo Tú tienes mucho fuego Muéstrame tu fuego Con el dominio propio Tú tienes mucho avivamiento Muéstrame Tu fuego Tu dominio propio Con el avivamiento Que tienes Y le dejó la camisa Y salió corriendo Le dejó la túnica Y salió corriendo Dominio propio Es enfrentar al diablo En su terreno Y decirle No voy a pecar Dominio propio Es decirle a los demonios No voy a pecar Si, claro Usted puede pecar Puede fallar Porque usted Se le permite Tiene una naturaleza caída No es que usted Como dice la gente No, yo soy imperfecto Yo soy un hombre Yo soy una persona Sáquese esa mentalidad De su cabeza Usted no es humano Usted es un espíritu Dentro de un cacarón humano Usted es 100% espíritu Escúchalo Escúchalo Y el otro ching Que queda humano A nosotros nos brindaron La idea O nos enseñaron Nos mal enseñaron Diciendo Que nosotros somos humanos Debilitados Que esto Por usted Está pensando En la debilidad Y estar pensando En la humanidad De que usted No sale De ese pecado Y desatadura Mude su mentalidad Renueva tu espíritu Renueva tu mentalidad Al espíritu Del entendimiento Del padre José dijo No voy a pecar Si usted decide No pecar No peca Si usted decide No fallar No falla Si usted se decide A guardarse para Dios Usted se puede guardar Recuerda que tú Tienes poder Sácate ese lenguaje De la boca De que soy débil De que yo soy humano De que yo Yo puedo cometer errores Sácate eso De la cabeza Ese fue el pensamiento humano Esa fue la expresión humana El cielo no habló así El cielo te creó perfecto El cielo te creó perfecto Te creó tan perfecto Que tú no te pareces a ti Tú te pareces a Dios A nuestra imagen Conforme a nuestra ¿Qué? Semejanza ¿Qué está pasando entonces Con la semejanza hoy en día? ¿Qué está pasando Con la imagen hoy en día? A la imagen Le dijeron otra noticia Y se esclavizó Bajo esta palabra De que soy humano Soy débil Puedo fallar El dominio propio Está ahí Te está diciendo Si tú me tomas en serio Tú no vas a fallar más Puedes tener cierto desliz Te puedes equivocar No digo que no Y con eso Ojo con eso No estoy haciendo pertenición O soslayando O haciendo casos omisos Aquí hay personas que pecan Yo he pecado Pero yo no me considero Un pecador Yo me considero Hijo de Dios Cuando tú te consideras Un pecador Tú le estás dando Mérito al pecado Sobre ti Cuando tú te consideras Un pecador Tú le estás dando Mérito al enemigo Sobre ti Cuando Cristo murió En la cruz del Calvario Ese nombre Y esa identidad De pecador Se te borró Ahora tú eres Hijo de Dios A los que Creen en mi nombre Les dio la potestad De ser hechos Hijos De Dios No pecadores Hijo de Dios Que estoy bajo Una naturaleza caída Es verdad Pero yo soy un espíritu Que está Dentro de un cuerpo Humano No soy un humano Que cargue espíritu Mentira Ese es el sueño Esa es la palabra Que nos enseñaron A nosotros Nosotros somos un espíritu Que se nos permite Tener un cuerpo Eso es lo que Eso es lo que hay que entender Cuando tú entiendes Esa verdad Y en qué postura Dios te creó En qué dimensión El dominio propio Se te desarrolla solo ¿Me entiendes? Entonces la mujer de Potifar Quiso acostarse con José Porque quiso robarle el ADN Quiso robarle La identidad Quiso drenarle el sueño Para poner en José Una pesadilla Porque una vez Dormido con José Los sueños son drenados Y son sacados Y ella pone un huevo De pesadilla En José Y José luego Revierte el huevo Y para una pesadilla Un golpe frustrado Cuando José Iba a llegar al palacio Si hubiese acostado Con esta mujer ¿Qué sucede? Luego de esto Los meten a la cárcel En la cárcel Él no maldice a nadie En la cárcel Él no peca contra nadie Estando en la cárcel Dice la palabra del Señor Que ahí Empezó a hablar Con los carceleros Mire hasta donde Estaba el dominio propio Nunca José Se quejó con esa gente Diciéndole A mí me Me trataron injustamente Potifar Esto y esto y esto Siempre José se mantuvo Tranquilo Y ecuánime Ahora bien ¿Qué sucede? Lo que sucede Es lo siguiente José nunca dejó De serle leal A Potifar Porque ahí en la cárcel Él podía hablar En contra de Potifar Y la Biblia No lo registra Recuerda que cuando José salió de la cárcel Potifar lo vio Como Segundo al mando Después de Faraón Es necesario Que tú entiendas Que cuando tú Tienes dominio propio El que te encarceló Tendrá que verte Gobernando por encima De él Uff Te voy a repetir Esta palabra Es necesario Que cuando usted Tiene dominio propio El que te encarceló Tendrá que verte Repartiendo Lo que él Está esperando Como fila Mientras Potifar Encarcelaba A José No se estaba Dando cuenta Que estaba encarcelando A su segundo líder Después de Faraón Potifar nunca Encarceló a un José Encarceló a un líder Potifar nunca Encarceló a un José Encarceló A un administrador Del gobierno Potifar nunca Encarceló a un José Encarceló a un José Encarceló Al hombre Que le iba a traer Alimento Para que él no muriera De hambre Como lo ves Cuando hay dominio propio Cuando hay dominio propio Aún tus enemigos Estarán por debajo De ti Cuando hay dominio propio Tendrán que acudir a ti Para poder ser alimentado Cuando tú tienes Dominio propio ¿Qué te estoy diciendo Con eso? Desarrolla el dominio propio Sansón en un momento dado Dice la palabra del Señor Que Sansón No tenía dominio propio ¿Por qué? Porque se acostó En la pierna De una mujer Llamada ¿Quién? Dalila Al acostarse En la pierna de Dalila Escuche esto Dice la palabra del Señor Que de repente Dalila le dijo Sansón Dime en qué consiste tu fuerza En qué consiste La fuerza que tú tienes Dice la palabra del Señor Que de repente Sansón le dice Si me atan las manos Con mimbres Yo puedo caer Y flagelar Y puedo quedar debilitado Cuando le ataron Las manos con mimbres Dice la palabra del Señor Que de repente Ella dijo Sansón Lo filisteo contra ti Y dice la Biblia Que ella rompió Que él rompió Perdón Los mimbres Y cuando rompió Esa atadura Él agarró A los filisteos Y le dio golpe Escucha esto Golpeó a los filisteos Pero después Dice la palabra del Señor Que ella Le dijo Sansón Dime cuál es el secreto ¿Y sabe lo que Sansón le dijo? El secreto está En mi cabeza En mi cabello Si me cortan el cabello Yo muero Si me cortan el cabello No funciono Hay una Hay una ley En el mundo espiritual Que yo quiero revelarlo Y se lo voy a decir Tan suave Y tan sencillo Para que usted lo albergue Y lo cubra Lo escudriñe Y lo guarde en su corazón Nunca Reveles El secreto De tu fuerza Nunca Nunca hagas esto Porque el día Que tú revelas El secreto De tu fuerza Tus enemigos Podrán golpearlo Y cuando se golpea El origen Entonces los frutos No salen a relucir Y ya tú no vuelves A ser el mismo Fíjate Que cuando cortan Una raíz del árbol Que es el secreto De que los frutos Sigan pariendo Cuando cortan La raíz de un árbol Ese árbol cae Y es grande La ruina que queda Porque ya no puede dar fruto Porque revelaron El secreto De donde vino Entonces Sansón Le faltó dominio propio En ese instante Porque reveló Algo que no tenía Que revelar Habló De algo Que no tenía Que hablar Entonces la carencia De dominio propio Te pone a hablar Secretos Que solamente Dios Te confió Cuando tú no tienes Dominio propio Lo que tus oídos Escuchó Del cielo Posiblemente Tú lo hables Con la boca Sobre otros oídos Equivocados Y tienes que tener Dominio propio Para decir El dominio propio Mire le voy a decir algo El dominio propio No va con sentimiento Cuando usted tiene Dominio propio Usted sabe lo que está mal Y lo que está bien Y usted no hace Lo que está mal Sabe Sansón fue carente Entonces en este momento De dominio propio ¿Por qué? Porque de haberlo tenido Nunca revelaría el secreto Y aún así Faltándole el dominio propio Dios lo bendijo Como quiera Y Dios le dijo Después de haber pecado Él clamó a Dios Y Dios le dio Un poco de fuerza Y sacudió Los cimientos De los edificios Y cayeron ¿Sobre quién? Sobre todo Los filisteos Y se cree Que fueron más Los filisteos Que murieron Después de la caída Que los que murieron Antes De él Haber caído Esto me llama la atención Faltó dominio propio Por eso ese hombre Vio grandes ruines En su vida Faltó dominio propio Le sacaron los ojos Y se burlaron De él ¿Qué te estoy diciendo Con esto? Que la falta De dominio propio Hace que tus mismos Enemigos Se burlen de ti Hace que tus mismos Enemigos No te vean igual Hace que tus propios Enemigos Sigan haciendo estrago En tu vida Pero Cuando el dominio propio Está Sabes pelear Sabes guardarte Para Dios Y sabes decir Nadie me va a detener ¿Qué decirle David? David Perdió el dominio propio En un lugar En un momento determinado Y se acostó Con la mujer Que no debía De acostarse Ok La mujer se vio bien Ese es el detalle El enemigo nunca Obstenta Contra tu unción Ni contra tu reinado El enemigo Obstenta Contra El dominio propio Que tu tienes Si la iglesia Tuviera dominio propio El pecado Quedaría avergonzado ¿Sabe por qué Hay tanto pecado En la tierra Hoy en día? Y porque aún en la iglesia Hay mucho más pecado Todavía que Yo pudiera decir Más que en un dream En la iglesia En la iglesia Que usted se congrega Y en la mía No me mire medio jucho Que usted sabe que es así Entonces aquí Yo no vine a maquillarle La cosa Yo vine a darle La cosa clara Usted sabe los pecados Que hay en la iglesia Oculto y tapado ¿Sabe por qué Hay tanto pecado? Porque esa es la mentalidad Que nos inculcaron A nosotros Que somos pecadores No somos pecadores Somos hijos de Dios Cambia esa mentalidad Cambia esa mentalidad Cambia ese pensamiento Renueva tu entendimiento Cuando tú le dices Al pecado Usted se equivoco Yo no soy esclavo tuyo Ya alguien murió Por mi pecado Y alguien murió Para que tú no gobiernes En mí Usted le dice Yo soy hijo de Dios El pecado Tendrá que avergonzarse Y dejarte tranquilo ¿Cuál fue el elogio Que dio Jehová Acerca de Job? Y la pregunta es la siguiente ¿Por qué Jehová Elogió a Job Y hoy a ti No te está elogiando? Pregúntate Si a Dios Le tocara Elogiarte ¿Qué diría de ti? Si él escudriñaba Los pensamientos De tu corazón Dime ¿Qué diría de ti? Solamente piensa Si a Dios le tocara Hablar de ti Como habló de Job ¿Cuál sería La palabra Que él dijera De tu persona? Yo quiero que tú Reflexiones sobre esa pregunta Y te hagas esa pregunta ¿Qué diría Dios Si le tocara Hablar de mí? ¿Cuál sería la palabra? Porque él si me conoce Y sabe lo oculto Que yo no he hablado Que yo no he revelado Ni que yo he dicho Que yo he hecho Y que yo he hecho Entonces Dominio propio señores Vamos No No pretenda ser profeta No pretenda ser evangelista Trata de buscar Dominio propio Trata de buscar Dominio Propio Judas Traicionó a Jesús Y Jesús Tenía dominio propio Y no actuó En transgresión No pagó mal Por mal ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro en una ocasión Estando en el Getsemaní Cuando fueron a buscar A Jesús Para apresarlo La Biblia dice Que Pedro Pedro Tomó la espada Y cuando sacó la espada Le dio con la espada A uno llamado Malco Cuando le dio con la espada Le cortó la oreja Esa forma imperativa De Pedro Escuche esto ¿Sabe por qué Pedro tenía esa forma Imperativa? Porque no había Desarrollado dominio Propio Cristo le dio Pedro Vuelve tu espada A su vaina Porque lo que a espada Matan A espada Perecerá Y esto no se trata De sangre Porque yo puedo Clavar al Padre Para que me mande Doce legiones de ángeles Y me va a defender Vuelve la espada A su vaina Tienes que desarrollar El dominio propio Pedro El dominio propio Es ignorar Las amenazas Del enemigo Para que sea El alma letal Tuyo Contra él Por falta De dominio propio En Pedro Pedro iba a echar A perder Toda la salvación De la tierra Pedro iba a echar A perder La crucifixión De Cristo Te das cuenta El peligro Que hay En no tener Dominio propio Porque Pedro Se manejo así Porque no tenía Dominio propio Y por no tener Dominio propio Por poco Guerra al blanco Por poco Hace que no se cumpla La voluntad del cielo Que por mucho tiempo Se ha venido Trayendo Desde el génesis Desde el génesis En Adán Que se prometió Sobre la mujer Y la serpiente Desde ahí Esa simiente Venía trabajando En todo el antiguo testamento Hasta llegar ahí Y que de repente Un hombre llamado Pedro Por no tener dominio propio Daña ese propósito Que desde el génesis Viene gestionándose Y organizándose Señores Seamos serios Con el dominio propio Hay que tener dominio propio Un solo hombre Por una mala conducta De no tener dominio propio Iba a abortar Todo un propósito Desde el génesis Hasta Apocalipsis Hasta Mateo ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener Dominio propio El dominio propio Te da agilidad El dominio propio Te da determinación El dominio propio Te enseña A ser mejor persona El dominio propio Te enseña A buscar a Dios El dominio propio Te enseña A obedecer a Dios El dominio propio Te enseña A tener carácter Que cuando el diablo te diga A ti convierte esta piedra en pan Usted le diga No señor No solo de pan vivirá el hombre Sino de todas palabras Que salen de la boca de Dios A eso yo le llamo dominio propio ¿Dónde está la gente Que tiene dominio propio? ¿Dónde está la gente Que habla mucha lengua? ¿Dónde está la gente Que se sacude mucho? Tiempo de levantarse Y tener dominio propio Dominio propio Es decir No voy a contestar esa llamada Desarrollando dominio propio Hay que desarrollar Ese dominio propio Estoy terminando ya Para orar Pero si usted no desarrolla El dominio propio Hay probabilidad De que usted tenga problemas Hay probabilidad De que usted falle De que usted yerre De que usted aborte Un propósito Que se habló de ti Desde la eternidad Ha llegado el tiempo Acá Estuve chequeando el cronómetro Ya el tiempo colapsó aquí Yo quiero decirte algo Apasionate por el dominio propio Para que Dios te honre Apasionate por el dominio propio Para que tú puedas ser próspero Señores No le pidan a Dios fuego No le pidan ayudamiento Pídanle dominio propio El dominio propio Atrae todo esto Someteo pues a Dios ¿A quién te vas a someter a Dios? ¿Para qué? Para que te dé dominio propio Resistir al diablo Y el diablo irá de vosotros ¿Cómo se resiste al diablo? Teniendo dominio ¿Qué? Dominio Propio Si usted no tiene dominio propio Usted no puede resistir A un enemigo Yo voy a hacer una segunda parte Del dominio propio Espero que esta palabra Te haya bendecido De una manera poderosa Y especial Estuvo contigo Tu amigo y tu hermano Dionis Luis Este es tu segmento Conociendo el mundo Espiritual En tu plataforma preferida Excelencia Cristiana Televisión Gracias Padre Por este momento Gracias por esta hora En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Recuerden suscribirse A esta plataforma Ser parte de nosotros Si quieren contactarnos Nos encontramos en Facebook Como Evangelista Dionis Luis En Instagram también Como Evangelista Dionis Luis Y mi número de teléfono Es 809 297 5422 809 297 5422 Dios te bendiga Y Dios te guarde Shalom gente linda Bye 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 Chau